Pánico provocó el asesinato de un hombre a plena tarde en una céntrica zona de Tijuana. La policía sospecha que tiene relación con el narcotráfico. La droga mata a mexicanos violentamente y a los estadounidenses por sobredosis. En audiencia congresional, cuestionaron a los encargados de la lucha antinarcóticos de la administración Biden sobre la crisis del fentanilo. La directora de la DEA declaró que México no coopera para detener el trasiego de esta sustancia sintética causante de 70.000 sobredosis letales en Estados Unidos en el último año. Milgram declaró que el gobierno mexicano no comparte suficiente información sobre el fentanilo ni los precursores que decomisa. Dijo que tampoco combate suficientes laboratorios clandestinos y no extradita a más narcotraficantes. Antes, la Casa Blanca dijo que México estaba tomando medidas significativas en el combate al fentanilo. La declaración sorprende a Víctor Clark, catedrático, que dirige el Centro Binacional de Derechos Humanos, pues en la reciente visita del presidente Biden a México, festejaron el arresto de Ovidio Guzmán del cártel de Sinaloa. Ante legisladores estadounidenses, explicaron que los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación inundan Estados Unidos con pastillas de fentanilo que fabrican, tras importar clandestinamente a México, sustancias químicas de China. Ha habido un aumento del 1000% en la incautación. No es suficiente porque los cárteles se han empoderado con este gobierno. Apenas el año pasado, autoridades norteamericanas designaron a la frontera Tijuana-San Diego como el epicentro del contrabando de fentanilo, pues por aquí decomisaron el 60% de todo el fentanilo confiscado en Estados Unidos. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV.